Todo empezó el 3 de octubre de 2016 en el Palacio de los Deportes, que me acuerdo porque fue un concierto de Radiohead, que estuvo muy padre y que tocaron Crip, una canción que no tocaban hacía mucho, entonces como que me acuerdo. Y bueno, por lo que pasó después con este tema en la película, ahí me encontré a Carlos, el hermano de Alfonso, y lo saludé y tal, luego me di cuenta que estaba ahí Alfonso, y a la salida me lo presentó, platicamos, nada, de cómo había, qué padre concierto, y yo le presenté a mi esposa, y nada. Y a los dos días, el miércoles, me marcó, y me dijo que me quería castear, entonces yo como que no entendí el anglicismo, me dijo, casting, casting. Dije, ¿a un artista de la compañía? No, tú. Pero al final me dijeron que iba a ver ahí una chava, actriz, y que tenía yo como que entrar a una habitación y decirle que me quería divorciar. Entonces de entrada les dije que no, que justo había dicho que no, pues que no iba a actuar, ¿no? Que si querían tomarme fotos y verme en general, pues sí, pero que actuar pues no iba a funcionar. Y entonces me convencieron de, ya estás aquí, ya, ¿qué más da? No pasa nada, hazlo. Y ya les dije, bueno, nomás está, o sea, la ensayo cada fin de semana en mi casa, pelearme con la mujer, entonces tenía bastantes argumentos que echar. Y entonces un día me hablaron, me dijeron, ya te quedaste. Y ahí dije, en la madre, ahora sí, ¿qué voy a hacer? O sea, lo voy a tener que hacer. Y ya me dieron llamado, fui bastante nervioso. Me caracterizaron, me esperé un rato y me llamaron al set y vas. Nunca nos enteramos, no, o sea, había un guión, por supuesto, pero no lo compartía. Y a cada uno nos explicaba en qué momento de nuestra vida, del personaje, estábamos y hacia dónde iba y entonces qué quería lograr en esa escena. Entonces yo pensaba que era una película introspectiva, chiquita, y que por las mismas características no iba a calificar a premios. En español y mixteco, o sea, de época blanco y negro, no, no, no. La información que había era que era para una película autobiográfica de un director mexicano muy reconocido, ¿no? Y acababa de, creo que acababa de ganar The Ravenant. Y entonces pues no era González Iñárritu, del Toro, pues estaba en otra. Entonces era medio obvio que era de Alfonso y que era autobiográfica. Entonces ahí empecé a caer en cuenta de qué iba el asunto. Luego cuando vi la foto de referencia para que me caracterizaran, también, y cuando Alfonso me empezó a decir, eres doctor, eres padre de familia, o sea, si empiezas a atar, de ailar cabos, y te empiezas a, oyes, sin querer, oyes ciertas cosas también. De gente del staff y en maquillaje, alguien está hablando ahí que lo están peinando al lado y él está haciendo otra parte de la historia, o está casteando para lo que viene, y entonces medio entiendes de qué va la escena. Entonces no te haces una idea. Tratas también de no interferir en el proceso, porque por algo Alfonso decidió que el proceso era ese y entonces no quieres interferir porque a lo mejor te puede hasta afectar a tu desempeño, ¿no? O sea, saber qué va a pasar a lo mejor hacía que reaccionaras de otra manera y perdieras naturalidad. Entonces, bajo esa lógica, respetar mucho el proceso que Alfonso había planteado. Al no ser actores, yo creo que Alfonso siempre fue súper educado, cariñoso, decente, sabía que nos estábamos enfrentando a algo complejo y tampoco nos iba a poner en una situación, a menos que a lo mejor el personaje lo requiriera. Si quería a alguien furioso y angustiado, a lo mejor le hubiera metido mucha presión. Nos llevaba y nos iba dando información. No te decía exactamente todo en la primera. Mira, te iba dando más información cada corte, cada toma de la misma escena, te daba información, pero a los demás también. Y a veces contradictoria. Entonces, a lo mejor a mí me decía, ese hijo te cae medio mal y lo querías tener. Pero a lo mejor a ese hijo, aparte, le decía, tu papá es lo máximo para ti, tu héroe, tu ídolo, lo amas. Y entonces, acción. Y entonces llegaba yo, pues medio tieso contenido, y llegaba el niño entregado y ahí generaba realidad. Y en la escena de la despedida alguna vez Alfonso en Los Ángeles, o no me acuerdo dónde, decía que esa escena como que no estaba saliendo y no estaba saliendo y él estaba en un muy mal mood. Y que se dio cuenta que estaba filmando la ida de su padre de su casa. Y que en algún punto cortó y se fue a dar una vuelta por la colonia. Y que luego regresó y habló conmigo y me dijo, estás asfixiado. Allá me había dado mucha información, pero dice él que cuando me dijo asfixiado parece que yo entendí exactamente qué necesitaba. Y él también dice que en ese momento entendió y dejó de ver a su padre como el que lo abandonó, sino como el ser humano que no podía más con una situación y que si bien no es justificable, al menos lo pudo entender y en ese momento fluyó esa escena, por ejemplo. O sea, me encantaría que ganara 10. De 10. No sé, no sé mucho de cine, no es mi gremio. Siento que voy a ganar 4 o 5. Ya 6, así estaría grueso.